Luego de permanecer cerrado por remodelación, el planetario Luis Enrique Herro del Instituto Politécnico Nacional reabre sus puertas con un cambio tecnológico en su interior. El planetario actualmente es como una gigantesca pantalla de computador. Se proyecta una imagen digital controlada por una computadora. Las imágenes digitales se pueden cambiar al gusto. Cambiamos el tipo de butacas, la disposición de butacas, el piso que tenía una distribución como un plato, lo pusimos plano y fundamentalmente cambiamos el sistema a un nuevo sistema que recibe el nombre de Digistar 6, uno de los sistemas más avanzados del mundo en este momento, que nos permite una proyección digital de una gran nitidez. Y también cambiamos los proyectores, los proyectores ahora son proyectores 4K, que en conjunto forman una imagen de 8K. Con 50 años de vida, este espacio busca seguir impulsando el gusto por la ciencia y tecnología mediante sus 23 millones de pixeles de proyección en su domo hemisférico de 18 metros de diámetro. Las potencialidades de un planetario digital moderno son enormes y se están generando nuevas aplicaciones constantemente. Inclusive se puede hacer una proyección en donde se vea arte, música. En este momento este planetario es de los más avanzados del mundo. Es una experiencia inolvidable. Usted lo acaba de vivir. Queremos que vengan y que disfruten y que utilicen este medio para conocer un poco más de ciencia, para incorporar la ciencia en la actividad cotidiana y traernos a nosotros mismos a vivir al siglo XXI en el que estamos en este momento. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.